Los golpes de Estado en nuestra época no se apoyan necesariamente en fuerzas militares, se apoyan en televisiones y en medios de comunicación y tienen una dimensión también de organización en los poderes del Estado. Existe una ultraderecha política, una ultraderecha mediática, una ultraderecha judicial, una ultraderecha militar y una ultraderecha que se organiza en los poderes económicos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de diálogos. Hoy es un gusto tener un diálogo con Pablo Iglesias, que como todas y todos saben es cofundador y exsecretario general de Podemos, ex vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España entre 2020 y 2021, profesor asociado de ciencia política en la Complutense de Madrid e integra el Instituto República y Democracia, una fundación comprometida con el pensamiento crítico y conduce el programa de Radio La Base y es director del canal Red en YouTube. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos varias veces con Pablo Iglesias, entre otras en la conferencia 2018 de CLACSO aquí en Buenos Aires. Pablo, bienvenido al ciclo de diálogos aquí en CLACSO y quería en primer lugar tener una reflexión rápida de tu parte acerca de los progresismos y particularmente de los desafíos que estamos enfrentando en el mundo, pero particularmente en América Latina y el Caribe en este nuevo momento de los progresismos, claramente además muy marcado por el reciente y tan deseado triunfo de Lula en Brasil. Un placer estar con ustedes, Karina, un placer y un honor. Bueno, América Latina lleva siendo desde hace algunas décadas la reserva intelectual e ideológica de la izquierda a nivel mundial. Esto es una realidad en un contexto enormemente complejo que seguramente podríamos definir como un contexto de transición geopolítica, en el que la situación que estamos viviendo en una competición, que en muchos casos parece que está adquiriendo carices premilitares entre Estados Unidos y China, con una situación de guerra en Europa y de cuestionamiento de la autonomía de los países europeos, en un contexto así, en el que además la emergencia de nuevos fascismos como principal amenaza frente a la democracia liberal, pues hace que las experiencias políticas progresistas en América Latina no solamente sean importantes para sus propios países y para el conjunto de la región, sino que se han convertido de alguna manera en una guía de acción política, de defensa de la democracia y de la justicia social en unos tiempos muy complicados y muy difíciles. Yo creo que lo que representa por una parte Lula, pero también lo que representó en su momento la victoria de Petro en Colombia o la victoria de Boric en Chile, o lo que sigue representando Argentina y está representando México con Andrés Manuel, o que Bolivia fueran capaces de darle la vuelta a un golpe de Estado, digamos que también estamos asistiendo a procesos de gestión política desde el Estado que van a ser determinantes para imaginar las posibilidades de una política emancipatoria y de izquierdas en todo el mundo. Absolutamente. Y allí hay un par de claves que tú mencionabas vinculadas al tema de la democracia y particularmente de la democracia liberal. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales desafíos a las democracias en nuestra región latinoamericana, pero también allí en Europa, ¿verdad? En España y en otros países del continente europeo. ¿Cuáles son esos desafíos? Y particularmente, dado que además es uno de los temas sobre los que más has escrito y más has reflexionado, estos fenómenos asociados a la desinformación, a las noticias falsas, a la fake news, ¿verdad? En su vínculo con la democracia. Y si le agregamos además todo el tema no solo de los medios, sino de la relación con la justicia en las lógicas de lo que se conoce como el lawfare. ¿Cómo interpretás ese vínculo en estos momentos, sobre todo desde esa perspectiva, perdón, de desafíos a la democracia? El principal adversario político de la democracia liberal, ni siquiera diríamos de la izquierda o del socialismo, de la democracia liberal, es la ultraderecha. Una ultraderecha que tiene manifestaciones en muchos países, en países de América, empezando por Estados Unidos, pasando por Brasil, con Argentina, con Bilei, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Europa, en Europa de hecho gobiernan. No solamente gobiernan en Hungría o en Polonia, gobiernan en Italia. La coalición gobernante en Italia es una coalición de fuerzas políticas históricamente aliadas con Putin y con el gobierno ruso, una de las cuales, la mayoritaria, son los herederos directos del partido fascista italiano, del movimiento social italiano, de la ANSA Nacional, y ahora se llaman Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Mucho mejor recibidos, además, por las instituciones europeas respecto a cómo fue recibida Sirisa y Alexis Tsipras cuando ganó las elecciones en Grecia. Pero cometeríamos un error si pensáramos que la ultraderecha es un fenómeno exclusivamente partidario o político partidario. Como vos señalabas muy bien, la ultraderecha tiene una dimensión mediática, los poderes mediáticos son el actor ideológico más importante en nuestra época. De hecho, los golpes de Estado en nuestra época no se apoyan necesariamente en fuerzas militares, se apoyan en televisiones y en medios de comunicación y tienen una dimensión también de organización en los poderes del Estado. Existe una ultraderecha política, una ultraderecha mediática, una ultraderecha judicial, una ultraderecha militar y una ultraderecha que se organiza en los poderes económicos. Y están creciendo y de alguna forma se han convertido en alternativa de gobierno en muchísimos países del mundo y en algunos países han gobernado o están gobernando como Estados Unidos, como Brasil o como Italia en estos momentos y en España podrían gobernar muy pronto. Hay muchas encuestas que señalan que podría haber un gobierno del Partido Popular con Vox. Esto se produce en un contexto de transformación epocal donde, digamos, después de los discursos fukuyamistas y del cierto optimismo liberal que sucedió a la caída del muro de Berlín parecía que las democracias liberales eran inexpugnables y lo que se está viendo en los últimos años es que eso es perfectamente reversible y podemos caminar hacia sistemas políticos autoritarios de extrema derecha y ultraliberales en el mundo económico. Es algo enormemente peligroso y de nuevo se plantean diferentes tareas. La tarea mediática que es algo que por desgracia yo creo que ha sido históricamente olvidado por la izquierda pensar que sin poder mediático se pueden transformar las cosas o que basta el poder político para transformar las cosas sin que vaya acompañado del poder mediático. La pelea por los relatos la pelea por la comunicación es el principal terreno de batalla ideológica y la batalla ideológica es el terreno principal de combate político y por otra parte al mismo tiempo las experiencias de empoderamiento que se están dando en América Latina tienen que ser una referencia también de cómo se combate el fascismo. Y cómo se lo combate Pablo porque esa es una de las digamos de las claves que también estamos leyendo aquí desde América Latina en términos por ejemplo de los procesos de movilización que como tú bien decías al comienzo de este diálogo estuvieron si no en el origen por lo menos en un punto muy marcado claramente de los triunfos electorales de Petro en Colombia de Boric en Chile también por supuesto en el caso de Lula y ya especialmente en los episodios previos a la asunción de Lula donde hasta se ponía en cuestión ese triunfo electoral esa es una de las claves que me parece que tenemos que reflexionar quizás con mayor profundidad y especialmente pensando desde los sectores progresistas cuáles son las respuestas que podemos dar y cuáles son las claves de acción ¿están allí en la calle o hay que pensar en otras alternativas? O sea lo fundamental es entender que los paradigmas de comunicación han cambiado cualquier dirigente político debería ver una película británica que se llama Brexit que es una ficción pero que retrata muy bien la experiencia de unas elecciones en las que por primera vez se pudieron utilizar técnicas de digamos de envío de mensajes en función de características de comunidades ideológicas muy diferentes el famoso big data la oportunidad que da la tecnología de diseñar mensajes políticos a partir de algoritmos que permiten decir prácticamente a cada ciudadano que forma parte de una comunidad concreta una cosa diferente redefine las técnicas de comunicación política antaño se podía imaginar que en realidad existía un votante medio del mismo modo que existía un espectador medio en la medida en que buena parte de las poblaciones compartían los espacios de socialización política e ideológica más fuertes el más fuerte siempre ha sido la televisión eso ha cambiado ahora incluso en la misma familia puede haber simultáneamente diferentes dispositivos en los que hay productos audiovisuales que generan ideología que generan relato que generan información política y por digamos por cuestiones de edad o cuestión cultural se pueden estar consumiendo productos muy diferentes eso la ultraderecha lo ha entendido perfectamente y han sido capaces de organizarse de manera muy inteligente y también contando con apoyos económicos potentes en las redes sociales creando sus propias comunidades comunidades ojo que no necesariamente se relacionan o son capaces de penetrar en otras comunidades hay veces que todos sobre todo los que tenemos cierta formación política y universitaria pensamos que los mensajes de la ultraderecha son mensajes de locos teorías de la conspiración esto que acabamos de ver en los Estados Unidos de si hay ovnis por el cielo hay una película muy interesante Don't Look Up en la que señala algunas de las tendencias mediáticas actuales lo primero que hay que entender es que es necesario intervenir en las comunidades ideológicas progresistas que no son vulnerables a una acción permanente de diferentes tipos de poder mediático y la izquierda tiene que asumir que ahí tiene que estar organizada con dispositivos ideológicos propios y eso es un elemento consustancial al combate del fascismo y después las movilizaciones en la calle los repertorios de acción colectiva más tradicionales de alguna forma van a ser el resultado de que esas redes operen pero no hay que despreciar lo que supone el cambio tecnológico a la hora de redefinir la acción política y la acción ideológica no es algo que ocurra por primera vez en la historia el ferrocarril redefinió la historia del movimiento obrero el periódico como digamos como tecnología en papel que se podía producir relativamente por poco coste y que se podía distribuir masivamente redefinió las condiciones de acción política del movimiento obrero y en su momento cualquier partido obrero o cualquier sindicato giraba en torno a su periódico la normalización del teléfono también yo recuerdo como a principios de los 90 en Italia hubo una experiencia del movimiento estudiantil la conocida como el movimiento de la pantera que se dijo que era el movimiento estudiantil del fax porque por primera vez los estudiantes se habían organizado a nivel nacional en Italia utilizando el fax para enviarse materiales de propaganda materiales de documentos y digamos como un dispositivo tecnológico puesto al servicio de la movilización el lugar en el que estamos con el desarrollo de internet de las redes sociales de digamos las comunidades segmentadas y las audiencias de nicho hacen que esa reflexión y esa organización en ese tipo de espacios sea condición de posibilidad de cualquier política y ahí por desgracia y eso a mí me preocupa la izquierda va por detrás de la ultraderecha y digamos es bien interesante esta reflexión que tú haces sobre todo en esas referencias a momentos anteriores el ferrocarril el periódico el fax bueno internet efectivamente ahora de todas maneras me quedo pensando a partir de lo que escucho bueno pero cuál es la relación entre esos niveles de organización y los niveles que podemos que podemos haber observado aquí en américa latina donde muchas de las conquistas actuales efectivamente sin duda estos medios de comunicación pueden haber jugado un papel pero sobre todo la organización social y la organización en las calles lo que aquí llamamos los estallidos ¿verdad? pensemos en el caso si quieres de Chile y de Colombia tal vez como los más emblemáticos en el periodo reciente ¿cómo se da esa articulación? y quizás tú nos puedes contar un poquito a partir de tu experiencia justamente con el programa de radio La Base o con tu canal Red en YouTube y la articulación entre estos elementos y bueno y después las demandas ciudadanas que podemos encontrar en las calles por lo menos aquí en América Latina ni que hablar por supuesto de lo que fue todo la ola feminista o el estallido feminista también en nuestra región que ha logrado grandes conquistas En la izquierda tenemos una cierta fascinación que así se podría estudiar desde Freud o desde Lacan por el momento del estallido por ese momento digamos de agitación que tiene siempre una expresión callejera y que tiene una duración muy limitada y que ciertamente tiene efectos políticos pero a veces pensamos y en eso nos confundimos que los estallidos producen efectos de transformación en la estructura ideológica de un país o de una sociedad de manera duradera eso no es cierto el estallido social en Chile fue condición de posibilidad de la victoria electoral de Boric y probablemente también de que se eligiera una asamblea constituyente llamada a redactar una nueva constitución que sustituyera la de Pinochet como salida institucional a ese estallido social el problema es que el referéndum los ganaron los medios de comunicación pensar que el estado de ánimo que deriva de un estallido social puede tener efectos duraderos es uno de los grandes errores históricos de la izquierda el estallido social puede cambiar unas elecciones todo ocurrió con Podemos Podemos surge en un momento muy concreto el 15M podía haber cambiado algunas cosas tuvimos resultados electorales muy buenos incluso en las encuestas llegamos a aparecer muy por arriba pero no hay una fuerza política que pueda resistir la acción concertada de las principales televisiones los principales periódicos y las principales radios que trabajan día a día que pueden verse sobrepasados por un estallido social durante semanas o durante meses pero que después son los intérpretes de lo que ha ocurrido la manera en la que nosotros conocemos la historia de nuestros países ni siquiera en los académicos que leemos mucho no es una experiencia personal es una experiencia mediada permanentemente por dispositivos ideológicos de comunicación no recordamos lo que vivimos recordamos fundamentalmente los relatos hegemónicos sobre las experiencias que hemos vivido por eso los avances en la política de memoria histórica en América Latina son tan importantes por eso la memoria histórica es tan importante para avanzar hacia el futuro yo sé que la película 1985 ha tenido muchas críticas en Argentina porque despolitiza muchos elementos del proceso al poner el foco digamos en la cuestión del sadismo y no en que la tortura las desapariciones y la dictadura eran un proyecto político específico de destrucción de aquellos que encarnaban una sociedad diferente pero sin embargo esa película contribuye a generar una conciencia política nacional en la Argentina de que la dictadura estaba mal y que los miembros de la junta militar eran unos criminales ese relato es positivo para construir a partir de ahí a pesar de que luego se pueda hacer una película política que complejice que no se centre digamos como en los elementos más escabrosos de la represión sino en explicar que el neoliberalismo tiene también una dimensión política en forma de dictaduras ¿cuál es el problema casi siempre? que la izquierda cuando está en el gobierno no termina de preocuparse de ese estar a sentar las bases de su poder cuando deje de estar en el gobierno estar en el gobierno no solamente tiene que servir para hacer políticas públicas que favorezcan a las mayorías sociales tiene que servir también para sentar espacios de poder que perduren cuando la izquierda pierda las elecciones porque en un sistema de competición electoral tarde o temprano terminas perdiendo las elecciones la izquierda necesita poder empresarial poder mediático poder ideológico en última instancia para que los propios fenómenos de estallido social cristalicen y para que la memoria colectiva de los movimientos sociales se convierta en memoria colectiva de un país a veces podemos confundir las experiencias de los sectores más comprometidos políticamente con las experiencias de país las experiencias de país las definen los medios de comunicación y las definen sobre todo los productos audiovisuales de ficción una película que cuente la historia de tu país o una serie de éxito que cuente la historia de tu país tiene mucha más importancia que todo el trabajo que puedan hacer los colectivos sociales memorialistas ese tipo de voluntad política granchiana de asumir la cultura como terreno de intervención política fundamental es algo que muchas veces la izquierda cuando se encierra en las dinámicas parlamentarias o en las dinámicas ministeriales se le olvida que en realidad lo importante de la política es fijar los relatos en política manda el que es capaz de dominar la agenda si la agenda te la domina el adversario aunque tú hagas unas políticas públicas magníficas que suban los salarios que mejoren las condiciones de vida que mejoren los servicios públicos te están ganando y cómo juega allí la dimensión es muy interesante esta reflexión que estás haciendo y me lleva a preguntarme sobre la dimensión cotidiana y particularmente algo que hemos trabajado bastante por lo menos en los movimientos feministas aquí en América Latina y el Caribe en términos de la politización de lo cotidiano ¿verdad? de buscar claves de transformación más allá de las políticas como tú decías recién más bien claves de transformación que afecten esa estructura esa estructura de poder en definitiva desde lo cotidiano aquí por ejemplo se han dado grandes avances en algo que bueno que en España y en varios países de Europa ya si quieren un recorrido más largo en términos de la inclusión de las cuestiones del cuidado como un elemento central en los bueno en los modelos que queremos impulsar de sociedad y allí aparece este tema de la politización de lo cotidiano de aquella vieja consigna de lo personal político que tanto hemos trabajado las feministas bueno hoy una clave posible de transformación viene por darle esa dimensión política a la vida cotidiana de todos y de todas que opinas al respecto el feminismo es el movimiento ideológico más fuerte en este periodo histórico de la izquierda precisamente además porque ha entendido una de las claves de organización del capitalismo que tiene que ver con la vida cotidiana siempre capitalismo tuvo que ver con la vida cotidiana no podría haber obreros con monos azules y cascos en la fábrica si no hubiera mujeres garantizando las condiciones de reproducción social de toda esa fuerza de trabajo históricamente masculinizada no hablo solo de la feminización de la fuerza de trabajo hablo de lo que implica la subsunción del conjunto de la vida en las dinámicas productivas y al mismo tiempo el feminismo se ha convertido en un actor ideológico que precisamente por la violencia de ultraderecha que genera revela su enorme poder ahora estamos viviendo en España como todas las leyes feministas que impulsa Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad tienen una contestación salvase desde todos los aparatos de poder de la derecha y de la ultraderecha precisamente porque entran en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana hay un debate en el que el partido socialista se está posicionando con la derecha a partir de una ley la ley del solo si es si que plantea que el consentimiento tiene que ser el elemento central para determinar si se ha producido una violencia una agresión sexual hasta ahora con el modelo actual en España la clave para determinar que hay una agresión sexual es que haya marcas en el cuerpo de la mujer desgarros en la vagina en el ano golpes si las mujeres no pueden probar que hay violencia explícita sobre su cuerpo pues digamos que la intervención del derecho penal era mínima o a veces inexistente lo que plantea este nuevo paradigma es no mire usted el 90% de las agresiones sexuales no permiten a las mujeres resistirse en ningún modo precisamente porque hay una serie de elementos del patriarcado que juegan en su contra agresiones que se producen dentro de la pareja dentro de la familia dentro de una relación laboral jerárquica eso es lo que hace que muchos hombres machistas digan pero ¿cómo? es que ahora para lidar con una mujer necesitamos firmar previamente un contrato ¿es que tengo acaso que despertar a mi mujer antes de practicar sexo con ella? pues evidentemente tiene usted que despertarla son cosas que de alguna forma operaban en sociedades dominadas por estilos formas patriarcales que también además están presentes en la mayor parte del estamento judicial de nuestro país y yo diría que de cualquier país porque los jueces tienden a ser conservadores ¿qué quiere esto decir? que el feminismo como movimiento que pone la vida en el centro porque la vida además es un espacio de expansión del capital fundamental y cuando el feminismo habla de política de los cuidados y de organización de la economía de los cuidados asumiendo lo que eso significa en términos de organización de la fuerza de trabajo colectiva está señalando un camino de resistencia hacia hacia el fascismo pero también de construcción de un mundo donde los derechos sociales estén en primer plano que es probablemente uno de los mejores instrumentos ideológicos que tiene la izquierda para avanzar la izquierda en el presente y en el futuro será feminista o no será Estamos completamente de acuerdo sin duda Pablo y en esa clave de la politización de lo cotidiano por último es porque se nos está agotando el tiempo pero no quiero despedirme sin pedirte una breve reflexión sobre el momento actual geopolítico en Europa a partir de lo que es el conflicto Rusia-Ucrania sé que es un tema muy extenso pero aunque sea tener una breve reflexión tuya de las consecuencias desde el punto de vista geopolítico Una muy evidente la información que ha hecho pública con muchas dificultades Seymour Hers un premio public ser digamos uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos y del mundo señalando que la autoría del atentado terrorista contra los oleoductos de North Stream correspondería a los Estados Unidos yo creo que relevante es significativa del momento en el que estamos viviendo parece parece bastante probable que la autoría de los Estados Unidos sea una realidad la propia reacción de Estados Unidos y de la OTAN creando una supuesta unidad para evitar asaltos como atentados como este parece que da la razón al periodista y al mismo tiempo el papel de los medios de comunicación tratando de invisibilizar la información y tratando de negar la relevancia por contar solamente con una fuerza con una fuente anónima a pesar del enorme prestigio internacional de este periodista hoy ha hecho unas declaraciones Oscar Lafontaine que fue presidente del SPD del Partido Socialdemócrata Alemán diciendo que no da crédito al silencio de las élites políticas alemanas y de los medios de comunicación alemanes ante lo que a todas luces es un atentado terrorista de Estados Unidos contra infraestructuras estratégicas de Alemania creo que esto sirve bien para entender lo que está significando esta guerra para Europa la subordinación absoluta de la Unión Europea al brazo militar de los Estados Unidos que es la OTAN que además se está llevando por delante la ética periodística y buena parte de las libertades los medios en Europa en lo que se refiere a la guerra de Ucrania se han convertido básicamente en propaganda en propaganda sabíamos que los medios rusos son medios propagandísticos eso no puede sorprender a nadie pero es que buena parte de los prestigiosos entre comillas medios europeos en lo que se refiere a este asunto se han convertido en medios de propaganda que miran para otro lado ante todas las evidencias que señalan que Estados Unidos pudo hacer un atentado contra infraestructuras estratégicas alemanas que condenan a los alemanes y a buena parte de los europeos al frío o a tener que comprarle gas mucho más caro a los Estados Unidos claro la subordinación geopolítica de la Unión Europea a los intereses de los Estados Unidos en su pugna geopolítica con China pues es probable que se lleve por delante buena parte de las conquistas democráticas de Europa Occidental sí allí queda el tema pero no lo vamos a abordar hoy por razones de tiempo también del papel que juega en ese mapa geopolítico América Latina particularmente en ese vínculo con China verdad que bueno y en la relación China Estados Unidos yo te agradezco muchísimo Pablo esta oportunidad de haber dialogado hoy en este ciclo de diálogos que tenemos aquí en Claxo y ojalá logremos potenciar nuestras herramientas de comunicación porque también estamos trabajando en esta dirección que tú mostrabas de la importancia de los medios de comunicación bueno por internet en sentido general ojalá logremos potenciarnos mutuamente con las Claxo TV Claxo Radio nuestros programas de aquí con tus canales que tanto impacto están teniendo tanto a nivel de la radio como del canal de YouTube queda hecha la invitación y una vez más te agradezco la posibilidad de haber dialogado hoy contigo y muchas gracias a todos y todas quienes han seguido esta transmisión muchísimas gracias Karina gracias a todo el equipo de Mujeres y Hombres de Claxo y un placer poder seguir colaborando con nosotros seguro que vamos a seguir en esa colaboración muchas gracias nuevamente Gracias por ver el video.